En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse, comienza Tiempos de Resistencia, porque la resistencia es colectiva. ¡Suscríbete al canal! La ley base es aprobada, debe estar el gobierno. Por un lado, te digo, es un desastre, pero por un lado, bueno, ¿ahora qué excusa van a dar para decir que las cosas van mal? Ya tienen las herramientas. Ya tienen las herramientas, sí, bueno, en fin. Y seis meses después de seguir leyendo la culpa del gobierno anterior, viste, es medio complicado. Patricia Machado, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y con esto que estás diciendo... Te veo con frío, además. Maravilloso con esto que estás diciendo. Frío en el corazón y frío. En el ambiente y en el corazón, sí. Ay, qué cosa más terrible, ¿no? Sí. Vos sabés que yo en una época era pacifista. Mentira, nunca fui pacifista, pero ahora veo a gente que defiende a mi ley y la verdad que el pacifismo se me va, se me pierde. Sí. Miguel Ángel Calabozo, ¿cómo te va, Miguel? Y el amor también. Sí, claro. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, no te cuento. No, 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 está perfecto. Estamos todos bárbaros. La semana pasada, el fin de semana largo, yo, nos fuimos afuera, al balcón. Obviamente, claro, ¿a dónde más con esta crisis? Sí. Yo a la ventana. A la ventana, está bien. A la sierra, no, a la ventana de tu casa. Sí. Yo no sé si viajar a Avellaneda y hacer mini turismo. Nosotros pasamos por Avellaneda el otro día porque está en la avenida Avellaneda. Tenemos a cuatro cuadras. Mariana Menzulio, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo van a ir? Bien, acá tirando para no aflojar. Doscientos días de gobierno. Yo me encanta llevar los números de esta tragedia. Doscientos días. Doscientos días. O sea, le celebraron los doscientos días de gobierno con la ley base. Hermoso. Cuando se cumplieron ciento ochenta, habría que sacar la cuenta ahora, llevaba un mes de viaje. Sí, un poquito más. Dale la semana última. El G7, hay que agregarle, y lo de España, o esto que fue a Austria, no sé dónde fue, a Alemania, a Chicoslovaquia. Llevaba un mes de los seis que tenía, había estado cinco nada más acá. Ahora hay que sacar la cuenta, ¿no? Es un viajero frecuente. Con la tuya. Junta millas para viajar. Con la tuya. Con la nuestra. Con la nuestra. Viaja más que Macri, este tipo. Y eso que el otro es de la fundación FIFA y toda esa historia. Sí, está menos tiempo él en el país que Mauricio. Saludamos a Guillermo Guerra, nuestro operador habitual, que está haciendo ahí todos los malabares posibles para que esto salga correctamente. A Marcos Delgado también, que está por ahí haciendo la coordinación, el productor general de la radio, que está coordinando todo, revisando todo, supervisando. Y qué semanita tuvimos, ¿no? Antes de ir a empezar con las noticias, vieron, bueno, tenemos la ley bases. No sé si alguien vio el debate de la juventud demócrata contra la juventud republicana ayer en Estados Unidos. Este Biden con Trump. Terrible. En el que salió. Vergüenza del pobre Biden. ¿Para qué quiere seguir? No, no. No, pero aparte, ahí hay una responsabilidad del Partido Demócrata en su totalidad. Porque no es que es nuevo que Biden está así. Nosotros no sé de qué nos reímos. Bueno, sí. Acá votaron un loco. Pero ellos que tienen las convenciones y toda esta historia, que van a las internas. Pero hay que ver aquí... Los martes fantásticos que tienen. Supermarte. Supermarte. Pero hay que ver a qué intereses representan. Por ahí los intereses que representa Biden son los que más pesan en este momento. Pero se acuerda de los intereses que representa porque... Pero a los intereses. No, claro. No, no. No te preocupes que los intereses representados se acuerdan, seguro que los representan. Eso sí se acuerdan. Sí, de todas maneras, me parece que para ellos es una situación sumamente difícil. Porque a quién van a mandar... Y ahora estaban evaluando después del papelón este del debate, evaluar si ponen a otra persona. Yo preguntaba si existen los recursos. Igual ellos tienen enmienda, sobre enmienda, sobre enmienda. Y por ahí, porque ponerle que le pase algo fatal a Biden ahora, ellos tienen que poner o ser el vicepresidente. Hay mecanismos. Pero deben tener algún mecanismo si pasa algo. Sí, están pensando en varios candidatos de reemplazo. Igual te digo, este señor, que pobre, yo no me burlo de él porque es una persona que tiene senilidad. Algún problema de salud tiene y lo están escondiendo porque tiene 81 años, no tiene edad como para estar senil. Podría estar mucho mejor. Un tipo que además no fue obrero de la construcción, ni pescaba en el Atlántico Norte, viste, con el frío. No, un tipo cuidado, profesional, hombre rico. Sí, de todas maneras, no a todos. Puede ser que haya una mayoría, pero bueno, él no debe ser la mayoría. Pero es que yo creo que algún problema de salud tiene. Sí, claro. Que no es solo por la edad. No, que ya lo hemos visto en otros momentos. Ese tipo anda con un maletín cerquita, con los botones para disparar las armas nucleares. Es un peligro. Es un peligro. El otro también es un peligro. ¿Vos estás hablando del peligro? Me entendés, Mabel, como dicen en el barrio. El otro también es un peligro, aunque no tenga ningún problema de felicidad. Sí, porque no lo tiene ahora. Sí, el otro es un peligro. Pero no declaró ninguna guerra en los cuatro años que estuvo presidente. No, es verdad. Él no declaró ninguna guerra. Los demócratas declaran guerra. ¿Será porque tienen el lobby armamentista detrás? Ponele, seguramente. Ponele. Hacemos mal, si queremos pensar mal. Después le dan el nombre de la paz, porque Obama, me acuerdo que a los dos días de asumir, declaró la guerra y después le dieron el nombre de la paz. Tres guerras. Terrible. Bueno, justamente están hablando potenciales candidatos para ir de postulantes presidenciales, porque después de lo de ayer hicieron rápidas encuestas, parece que Trump está ganando por 65% contra 30 y poco. Terrible. O sea, que ni siquiera están diciendo que Trump no se presentaría a un nuevo debate porque ella no puede estar mejor de lo que está. Sí, pero pensemos, a ver, estamos hablando de, o sea, ellos nos copian a nosotros, es una de las cosas que nos copian a nosotros. O que nosotros le copiamos. Sí, no sé. No, de los debates, los nuestros. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, primero, están hablando de que por ahí queda Kamala Harris, esta mujer afroamericana que está como vicepresidente, a la cual le han enganchado ya en distintas irregularidades, porque no quiere decir, bueno, oh, qué bien, mujer y afroamericana, bueno, eso no quiere decir que sea buena persona ni eficiente. No, no, no. Parece que tiene algún problema de adicciones, trasciende eso, tiene una mujer, parece que tiene grandes aspiraciones en la política y en la vida personal. Ah, qué bien. Y en la vida personal también. Tiene mucho aspirar. Se habló, sí, se habló también de uno de los Kennedy, que estaba lanzándose, pero aparentemente es muy resistido, porque por un sector del Partido Demócrata, de Bernie Sanders, olvídate porque es muy izquierdista, y entonces parece que la figura que surge, que ya en su momento se la barajó como posible candidata, es Michelle Obama. Que también, igual que Kamala Harris, es afrodescendiente y es mujer, o sea que sería un golpe de efecto para la campaña demócrata. Olvídate que después te va a bombardear Rusia, lo que haga falta, te va a bombardear lo que haga falta, Siria, como hizo Biden. Pero bueno, sería un golpe de efecto y en definitiva lo que sería eso es un tercer mandato de Barack Obama, cosa que está prohibida en la Constitución. Claro, porque todos dicen, bueno, va a ser Michelle, pero el que va a gobernar es él. Algo parecido a lo que, acá la señora Menzulio, que está al lado mío, era fanática de una serie House of Cards. Tal cual. Eso estaba pensando cuando pensaban el tema de sustituir el candidato, porque le hicieron creer que el presidente, le hicieron renunciar al presidente y terminó asumiendo el senador. Exactamente. Frank Agnigur, así que sí. Genial lo de la serie esa, porque en un momento, un tipo que debe ser diputado, a los codazos, moviéndolo del piso, hizo renunciar al vicepresidente. Allá en Estados Unidos tienen ese sistema raro que el presidente puede nombrar un vice. No hace falta que lo vote la gente en elecciones. Se queda sin vice y él nombró un vice, lo nombró de vice que era diputado. Siguió avanzando, moviendo pisos, arruchando pisos y le abrió, consiguió unas pruebas contra el presidente, porque parece que el presidente tenía algún tipo de problemas de salud mental, muy leves, pero bueno, lo hicieron a parecer como grande. Renuncia el presidente y termina siendo presidente él. Ya cuando lo nombran vicepresidente, el tipo mira a la cámara y dice, ya soy vicepresidente y no tengo ni un solo goto. Dice, la democracia está sobrevaluada. Le dice a los televidentes que están... Es una serie realmente muy aguda. Después se canceló porque el personaje era Kevin Spacey, que tuvo múltiples denuncias de acoso sexual, si bien es gay, eran denuncias de varones, uno de ellos que denunció que era menor de edad en su momento. Pero bueno, pero ustedes dirán, pero la serie de televisión son así inventas. No, no, no. No, estaba basada muy, muy bien hecho. Que me cuente alguno cuántos votos tenía Gerald Ford cuando lo sucedió a Nixon. Porque el vicepresidente de Nixon, cuando está el escándalo de Watergate, termina renunciando, como varios miembros del gabinete y del Partido Republicano, y se quedó sin vice. Sí, y lo nombró Gerald Ford a dedo, como dice la serie esta, y terminó siendo, cuando renuncia a Nixon, Gerald Ford dos años presidente, no había votado nadie. O sea, la gran democracia del norte, muchachos, pensemos bien a dónde estamos apuntando. Y otra cosa lamentable que pasó esta semana, que vamos a ver si después podremos tiempo de hablar un cachito y si no la semana que viene, el intento de golpe de Estado en Bolivia, que ya venimos del golpe de Estado de Yanine Áñez hace dos, tres años, no más, cuatro años, en 2019, cinco años casi. Y bueno, ahora a tener de nuevo toda esta historia, la verdad que es bastante lamentable. La revista Barcelona, haciendo humor político como siempre, grafica lo que hace el gobierno argentino, dice, el gobierno argentino repudió firmemente el fracaso del golpe de Estado. No dijeron nada, una vergüenza. No, es que, no, aparte, este... Al lado de tu casa hay un golpe de Estado, no decís nada. Nada, nada, y retuitea, primero que no hubo comunicado oficial. No hubo, sí. La que retuitea es la canciller Diana Mondino, que no nombra a Bolivia en ninguna oración del comunicado. No dice la palabra Bolivia en ninguna oración. Muy escueto. Es que no tenía claro qué país había sido. Era uno de estos países de por acá, viste. Y el presidente, después de estar jugando los jueguitos, algo estaba haciendo, retuitea ese tuit de Diana Mondino. Sí, gobernar no es retuitear. Algo a sus favores. No, el algoritmo de las redes no lo hizo. Gobernar, gobernar es retuitear, me dijeron, los libertarios me dijeron eso. Hay un tema con esto, el amigo Elon Musk. Elon Musk. Elon, nunca me salió el nombre. Elon. Elon. Elon, bueno, el amigo, el dueño de... Elon. Elon. Elon, el amigo de nuestro presidente. Eso cree el presidente. En medio del, mientras se estaba desarrollando el golpe de Estado, tuitea un águila, con las alas expandidas, sobre, digamos, algo. Como, bueno, a él le conviene un golpe, si los que se van a hacer cargo del gobierno son amigos de él también, porque el litio está ahí. Y son golpes de recursos naturales, en realidad. Perdón, pero no hace falta, no es una especulación esto. Elon Musk lo dijo públicamente. El tema del litio es tan vital que si hace falta dar un golpe de Estado hay que darlo. Lo dijo hace un poquito, dos, tres años atrás. Él es el dueño de la fábrica Tesla, que fabrica autos eléctricos, que trabajan con litio las baterías. Sí, el problema es que Evo Morales quiere fabricar autos eléctricos. Claro. Ahí tenemos un problema. Y yo creo que el presidente Melay estaba esperando que le dijera a Elon qué tenía que hacer, qué tenía que publicar. Por lo menos no le mandó armas, como hizo Macri. Bueno, Macri no le mandó armas, no le mandó municiones. Bueno, hay que estar atentos. La hubiera mandado a Patricia. Atentos, porque el litio lo tiene Bolivia, Chile y nosotros. De los tres que más reservas tiene es Bolivia. Pero sí, el triángulo es eso. Bueno, pero la Virreina ya dijo que ellos tienen en esta región litio, agua, mineral. Tenemos, dijo. Sí, tenemos. Por eso hablé. La Virreina dijo. Tenemos. Hablo de la comandante de la fuerza. Laura, ¿cómo se llama? Laura Harrison, era Laura Harris. Laura Richardson, Laura Richardson. Laura Richardson, ahí está. Tenemos agua, tenemos recursos estratégicos, refiriéndose a nosotros. Claro. A nuestro territorio. Es nosotros inclusivo o no me gusta. Sí, déjenme antes de que pasemos a las noticias, ya les voy pidiendo a Guillermo que empiece a preparar la presentación de las noticias de la semana, mandarles de acá un gran saludo de cumpleaños a Tati Almeida. No, 24 años. No, 24 años, cumpleaños, 28 de junio. 24, Tati. Yo la quiero, yo quiero pasarle a Tati. Quiero ser como Tati. Sí, bueno. Sí. Yo creo que, yo creo que todos. Todos quisieron que. Yo quisiera ser como Mirta, entonces, que va por 97 y sigue de largo. Y son los declarados esos, ¿eh? No, tiene eso. Una vez publicaron un documento de identidad de ella. El amigo Luis de Tura, tan buena gente como siempre. Hace años. No, no, no. Publicaron en redes sociales. Pobre Mirta. Toda la vida le han puesto más hazaños de lo que realmente tenía. No, no, es del 27. Igual que mi papá. Por eso me acuerdo. Mi papá murió hace como 28 años, 29 años. Y ella sigue ahí firme. No, es del 27. Febrero del 27. Tiene 94 años. No, 27 años. Y además, iba a decir otra cosa más. Bueno, me olvidé. Saludos para Tati Almeida. Ojalá que cumpla muchísimos más. Y hablando de, estamos hablando de golpe de Estado, democracia, derechos humanos con Tati Almeida. Hay que decir que el 28 de junio del año 66 fue el golpe de Estado que destituyó a Arturo Humberto Illia. Un presidente muy reivindicado por los radicales con el paso del tiempo, con el paso de la historia. No dejaba de ser un presidente, digamos, democrático. Pese a que el peronismo estaba proscripto y ganó con el 20 y pico por ciento de los votos. Democracia entre comillas. Entre comillas. Democracia tutelada por los militares, por la embajada estadounidense, con Perón en el exilio. Porque ahora te dicen, bueno, no, pero Miguel es un tipo que tiene la legalidad. ¿Cómo vas a decir que se tiene que ir antes? Bueno, Illia era mucho mejor que este muchacho. Terminó yéndose, dicen los historiadores, por el enfrentamiento que tuvo con los grandes laboratorios multinacionales, por la ley de medicamentos. Aunque los petroleros también. Con los petroleros también. Era bueno, Illia, pobrecito. Que lo golpeaban. Era bastante gorila, te digo. Tiene la presidenta en diciembre del 64, cuando Perón quiso volver al país y el canciller Zavala Ortiz le pidió al gobierno de Brasil, que también gobierno dictatorial, que lo frene ahí, que no lo deje pasar. Era el presidente Arturo Illia. O sea, somos todos buenos, pero todos tienen un muerto en el placar. O sea, no estoy hablando mal de Illia. Estoy diciendo que en ese contexto histórico el tipo era un presidente democrático. Y bueno, hoy en día a la luz de lo que pasó, sabemos que era un presidente que ganó con el peronismo proscripto. El primer morsa, ¿no? Onganía. Onganía, claro. Él lo destituye a Onganía. Onganía pasa a retiro. Asume el general Pistarini en el ejército. Y poco tiempo después, el caudillo del ejército era Onganía. El golpe de estado lo da Pistarini, pero fue casi un golpe de boiescaos. Porque lo sacaron al pobre Illia, lo sacaron con la policía de casa de gobierno. Ni siquiera había soldado por las calles, había algún tanque. Pero realmente lo sacaron en el medio de un borbollón de dirigentes radicales que lo acompañaban, que lo protegían. Lo sacaron y se fue a la casa. Se subió en auto y se fue a la casa. O sea, no fue un golpe de estado como el que estamos viendo ahora en Bolivia. O el que lo derrocó a Arce. O los que pasamos el 76 acá. En fin. Pero bueno, no deja de ser una ruptura más del orden constitucional que nosotros repudiamos, sea quien sea el presidente. En realidad, a lo largo de nuestra historia, los golpes de estado, en cuanto a la figura institucional del presidente y demás, no fue tan... salvo a Perón, que lo habían querido asesinar y demás. Los demás los destituyeron... No, bueno, Frondici la pasó mal, ¿eh? Frondici, te acordás de esa declaración que después se burlaban los programas cómicos, pero la dijo realmente. No renuncio, ni renunciaré, ni me suicidaré. Son palabras que quedaron en la historia. O sea, el tipo la pasó mal. Se veía venir que le iban a pegar un balazo. Sobre todo porque había tenido relaciones diplomáticas con Cuba. Creo que había tenido... Claro, él había visto al Che. Acá había recibido al Che Guevara. Que estaba la conferencia de cancilleres en Montevideo y el Che aprovecha... Exactamente. Pero además porque todo el peronismo... Y porque tenía relaciones con Perón, claro. Claro. Porque Perón le da el apoyo para ganarle a la fórmula más gorila, digamos, más radical. Este tipo era un desarrollista y Perón con mucha capacidad estratégica dijo... Porque le decían, ¿cómo? Vamos a votar a Frondici. Cuando te enfrentás a dos enemigos dijo, primero hay que juntarse con el más débil para derrotar al enemigo más fuerte. Después nos encargamos del enemigo más débil y efectivamente es lo que hizo y es lo que deberíamos tener presente en el día de hoy. Bueno, Guille, si te parece presentamos las noticias. Y las cinco noticias de la semana en Tiempos de Resistencia. Premio Nobel al desplome de la economía. El lunes el INDEC dio a conocer que en el primer trimestre el desempleo trepó al 7,7%. Que la economía se desplomó el 5,1% y por lo tanto hay un importante aumento de la desigualdad social. Estos datos se suman al 55% de pobreza, 17,5% de indigencia y la caída del 32,1% del salario mínimo. Con estos números y mientras recibe en Europa premios flojos de papeles, Milley dijo que probablemente le den el premio Nobel por estar reescribiendo la teoría económica. Yo la quería matar, la frase que resonó en el inicio del juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. El miércoles comenzó el juicio por el atentado a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un guionado, Fernando Zabac Montiel, admitió que la quería matar y que nadie lo financió. El delito que se le imputa a él, a su ex novia Brenda Uliarte y a Gabriel Carrizo, dueño de la empresa de Copitos, es el de homicilio doblamente calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma del fuego. El primero como autor, la joven como coautora y Carrizo como partícipe necesario. Raro golpe de estado en Bolivia. Bolivia vivió el jueves dos horas y media de extrema tensión al conocerse imágenes del ahora ex jefe del ejército, Juan José Zúñiga, y un grupo de militares rebeldes encapuchados que coparon la plaza Murillo. La debilidad del gobierno del presidente Luis Arce, la creciente conflictividad por la crisis económica y su interna cada vez más virulenta con el ex mandatario Evo Morales, son las claves para entender este intento de golpe sin participación política. Capítulo aparte fue la demora en el posicionamiento del gobierno de Milley respecto del intento de golpe en Bolivia. Otro papelón de la canciller Diana Mondino. Libertad para aumentar. El Ente Nacional de Comunicaciones anunció la derogación de una serie de resoluciones emitidas entre 2020 y 2023 que establecían controles de precios para servicios de Internet, telefonía móvil y televisión por suscripción, lo que permitirá al sector ejecutar aumentos con total libertad. De esta forma, dejan de ser servicios TIC, es decir, servicios públicos esenciales y estratégicos, calificación que les fue dada en medio de la pandemia y al calor del teletrabajo, modalidad que aún siguen utilizando algunas empresas. Ley Bases, reforma legal para consagrar la desigualdad y la venta del país. Hoy la Cámara de Diputados sancionó las Ley Bases y puntos de partida para la extinción de la Argentina y el paquete fiscal. Las Ley Bases fue aprobada con los cambios que se le realizaron en el Senado y respecto del impuesto a las ganancias y los bienes personales, el oficialismo y los dialoguistas insistieron con su proyecto. Sancionadas ambas leyes, el Gobierno Nacional comenzará con el remate del país. Hoy el presidente Vilei precisó sus ideas para ejecutar su política económica de exterminio. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir. Aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman Bueno, acá la licenciada Mesulio sigue con su política de, después de dar las noticias de la semana, como son todas malas, dar una noticia buena. El otro día trajo una del exterior, no sé qué inventaste hoy. La gente en el exterior, la vez anterior había traído la del tema del Alzheimer para tratar de combatir hoy. Sí, pero el tema del Alzheimer ya no me acuerdo. Claro, no sé, que sea memoria cotada. No, les cuento, porque esta buena noticia comenzó siendo como una mala noticia. Porque seis estudiantes argentinos de la secundaria que tenían que participar en la Olimpiada de Matemáticas, que se iba a hacer en Londres, no podían viajar porque el Senado les negó el dinero que desde 1990 le daba a los estudiantes que participaban en estas competencias, que del año pasado ya habían ganado dos medallas los estudiantes secundarios argentinos, y la vicepresidenta, muy educadamente, como ella suele hacer todo, les contestó una carta a la coordinadora diciéndoles que no hay plata. Había sido esa la excusa. Una cosa que se viene, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado siempre trata de tener este dinero. Igual es dudoso al no hay plata del Senado, porque después se conoció, hilando un poquito y rascando la cáscara, que había plata, sí, para que ya tenga más custodia policial, varios viajes que ha hecho Villarroel. Es más, el Senado le pagó a la amiga Lucila Kressler. Te iba a decir la de Neuquén, la que votó la ley base de Neuquén, que dio vuelta el voto. Claro, fue a Ginebra, fue a un viaje a Ginebra representando al Senado, porque ya... Se tiene que entrenar porque si va de embajadora a la UNESCO se tiene que entrenar. Entonces, para eso sí, y aparte hay un detalle, estos estudiantes, que son seis, en realidad son ocho personas, porque son seis estudiantes más los dos coordinadores, finalmente hicieron una colecta y en una semana juntaron 30 millones de pesos, los que le permite pagar el viaje. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que pagar los que van a competir es el desplazamiento, el viaje de ida y de vuelta, porque una vez que están en Londres, la organización de estas Olimpiadas se encarga de todo. De todo, claro. O sea, lo que sea viático, la comida, todo, todo. Solamente ellos tienen que garantizar el viaje. Así que, bueno, finalmente van a poder viajar, van a competir entre el 11 y el 22 de julio en Inglaterra. Inglaterra, así que, bueno, por suerte esta noticia que empezó siendo una mala noticia, derivó en una buena noticia. Excelente, pero ¿por qué ellos juntaron la guita? Porque ellos juntaron la guita. Aparte, rápidamente la gente se hizo eco de esto que estaba pasando. Así que, bueno, nada, desde el 90 que viajaban, una vez se hizo cargo el Ministerio de Educación, porque no se pudo, pero alguien, digamos, se hacía cargo desde el Estado, este famoso Estado que quieren destruir, se hacía cargo de este viaje. Bueno, finalmente los chicos van a poder viajar, así que tenemos una buena entre tanto o malo. Bueno, mientras les pido a Guillermo que vaya preparando la presentación del tema medioambiental, te digo que ves que tiene razón, al final mi ley que dijo que la gente no se muere de hambre, no se va a morir de hambre, porque si no esté por morir de hambre, algo harán, dijo él, como que él no tiene nada que ver. Y aparte en esta colecta no estuvo Santi Maratea. Menos más que nos hizo cargo Santi Maratea, porque algún vuelto se hubiera quedado. ¿Estás segura que el apellido Manuel es Manotea? Ah, Maratea, no, tenés razón, acá lo estoy viendo en Maratea. Bueno, entonces empezaremos a hacer colectas para poder comer, pagar las facturas de gas. O colectas para pagar las colectas también. Claro, sí. Porque cada vez, bueno, cada vez menos. Está todo muy lindo, todo muy bonito, pero hoy está cerrando el mes, contablemente para las empresas, para el Estado, cierra el mes, y el Banco Central cerró en rojo. Este mes, que es uno de los tres meses en los cuales el Banco Central tradicionalmente recauda dólares, porque los que liquidan la cosecha, los ruralistas, los ojeros, los de la sociedad rural, venden, son vendedores, porque están liquidando la cosecha, y el Banco Central aprovecha para comprar dólares. El Banco Central no solamente no pulgó la acumulación de reservas, sino que terminó en rojo. Pero ahora con el RII van a venir... Ningún capital va a venir con el RII, van a venir capitales especulativos, como siempre, y otros que vienen a llevarse nuestras riquezas naturales. Pero ahora no puede decir que no tienen las herramientas. Claro, no, no, eso está claro. Eso ya está. Eso está claro. En fin, Guille, vamos con la presentación del tema medioambiente. Las vacas son de... ¿Cómo es? Las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros. Me sé recordar hasta vosotros que no la ven. No la ven, no la ven, no la ven. No te puedo enojar con un tipo que no la ve. No, viste, yo me estoy afiliando ahora a la Libertad Avanza, que la están armando en Capital, entonces ya tengo todas las excusas. Viste que pudieron conseguir la plata, iniciativa privada, viste, te das cuenta, emprendedores. En fin, mejor tomárselo a risa. Vamos con la presentación, Guille. El cuidado del medioambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Bueno, ante todo, quiero decir que hoy es el Día Mundial del Árbol, una de las maravillas de la naturaleza, junto con el agua. No habría vida sin ellos, ¿no? Sí, y sin agua, ya que tenemos en el tapete el tema del agua, ¿no? Bueno, pero también quiero hablar de la cuestión ambiental en un sentido más amplio. Con este gobierno que nos tocó en suerte, en suerte desgraciada, digo, ¿no? Qué mala suerte, ¿no? Bueno, se han vuelto un tema grave, peligroso para nuestro país y este tipo de cuestiones no son explicitadas en ningún medio de comunicación masivo, digamos. Y deberían serlo, ¿no? Porque el ciudadano común, la gente, como se suele decir, lo tienen que conocer. Mínimamente la ciudadanía, el pueblo, debería saber qué intereses representan aquellos a los que nosotros les damos nuestro voto, como actualmente nos está sucediendo. Y en ese sentido me parece que los comunicadores sociales, las organizaciones, la militancia en general, tenemos, tienen alguna responsabilidad, ¿no? Bueno, la intención de mi ley no es solamente la destrucción del Estado, como recién también decíamos, cosa que lo demuestra casi con felicidad todos los días. Es un topo, acuérdate que es un topo. Cuando lo está recortando, lo está... Sino porque fomenta todo lo que no hay que hacer en detrimento de todos los cuidados ambientales. Y digo cuidados, porque ni se plantea políticas a favor del ambiente, ¿no? En primer lugar, niega la crisis ambiental de manera caprichosa. Luego fomenta políticas que profundizan la crisis, como es la extracción de minerales, la deforestación que se sigue haciendo en el país y, por supuesto, en los lugares, en las provincias más pobres. Antes de seguir con esto, quiero mencionar que un informe de Greenpeace dice que los cinco problemas ambientales considerados los más importantes en la Argentina son el consumo irresponsable, la megaminería, la deforestación, el fracking y el uso masivo de combustibles. No voy a tocar para nada el consumo irresponsable, porque eso yo creo que merece un tema especial y en otra oportunidad. La megaminería es sin duda uno de los proyectos más importantes de este gobierno y esto está contemplado en la ley de bases que se acaba de votar en el Congreso. Este proyecto impuesto, y digo impuesto porque en realidad es impuesto por lo impuso mi ley, y esto le da vía libre a las empresas extractivistas para que exploten sin límite nuestros bienes comunes. La ley votada es siniestra por la contaminación a la que quedamos expuestos, sino también por la destrucción y venta de nuestro territorio, sin hablar de la suerte que correrían o que ya vienen corriendo, pero que ahora serían más los pueblos originarios. La ley de bases propone modificaciones a la ley de glaciales, la ley de bosques nativos y la ley de protección ambiental para control de la actividad de la quema. Y en nombre esto porque son uno de los más importantes, pero hay montones. De cuestiones a las que va a quedar expuesto nuestro país, digamos. El tercer factor que Greenpeace señala como de mucha importancia para la profundización de la crisis es la deforestación. Los desmontes que se han venido haciendo y que hoy siguen también en el norte argentino, en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta. En Salta se concentra hoy el 75% de la deforestación en Argentina. En esta provincia el gobierno convoca audiencias públicas para autorizar el desmonte de 30 fincas que suman un total de 25.900 hectáreas. Voy a leer lo que dice la organización Greenpeace del gobierno de Salta. Dice, el gobierno de Saenz avanza hacia la legalización de un ecocidio. Está por autorizar desmontes por 25.600 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosque con total impunidad. Argentina firmó en la cumbre climática realizada en Glasgow, ¿se dice así? En Glasgow, sí, en Escocia. En el año 2022 un compromiso de deforestación cero para el año 2030. Bueno, por supuesto, no solamente esa es la promesa, se han hecho muchas promesas o compromisos que tiene la Argentina para el 2030 que por supuesto no los ha venido cumpliendo y bueno, con este gobierno, otra cosa que dice, las provincias deberían ir en esa dirección. Bueno, me temo que no van a ir en esa dirección. ¿Hay algún tipo de sanción si no se cumple? No, mira, porque si es por eso, nosotros podríamos... Estados Unidos debería estar sancionado por no firmar el acuerdo de París y ahí están. Exactamente. O es como la ONU diciéndole a Israel no bombardeen gas. Es como, claro, el tema de lo que hay que también hablar es esta desvirtualidad, está desvirtuada la ONU, son todas... No, nunca fue otra cosa. Tiene la legitimidad para decir, no hagan esto, pero después no tienen forma de clave. Pero después todos firmaron el compromiso de los 2030, esos objetivos para el 2030. Exactamente, mira, si vamos a lo más cerquita, a lo más chiquito, nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, y esto se vio más específicamente, se sigue viendo con este gobierno, pero con, ¿cómo se llama el pelado? La Reta. Con la Reta. Con la Reta, acá en Buenos Aires se hizo este gran encuentro con los 100 gobernadores, intendentes de las ciudades más importantes. Y bueno, este... También se firmaron objetivos que... Un montón de cuestiones y sin embargo... Pero tiene razón lo que dice Miguel, es decir, estos organismos internacionales no tienen poder para obligar a los países a que cumplan, excepto que sean países como Sudán del Sur, Islas Comoros, los países de América Latina, los europeos, Estados Unidos, Japón, jamás les van a obligar a nada, porque no tienen poder. Exactamente. El poder de él no está ahí. Y aparte, detalle, generalmente esos países son los que tienen el voto de veto. El poder de veto. El poder de veto. Entonces, este... Porque juntan 19 con Estados Unidos, y hacen necesarios 16 votos para... Mira, si fuera por eso, las Malvinas ya serían en Argentina, de las veces que el Comité de Organización llamó a las partes a dialogar, y bla, 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 y acá estamos. Claro. Ahora, nada, voy a parafrasear a Pancho Ibáñez, que era el que popularizó la frase, todo tiene que ver con todo, decía en el programa ese de deportes que tenía él. El deporte y el hombre. El deporte y el hombre. Muchos chistes hicieron con eso. Todo tiene que ver con todo. Porque vos estás hablando de los desastres que se hacen en Salta. ¿Y quién es el gobernador de Salta? Gustavo Saenz. ¿Y de qué sector político es Gustavo Saenz? Del Frente Renovador. ¿Y quién es la cabeza del Frente Renovador? Sergio Massa. ¿A quién votó Unión por la Patria o a quién pretendió votar? Sergio Massa. Todo tiene que ver con todo. Las cosas no pasan porque sí. Es verdad. Es así. Te interrumpí, seguí, perdón. Es así. No, 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 no importa, porque está bueno decir eso. Pues yo hago una cuestión general, pero está... Y dar finitos. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Bueno, y yo quería citar también en esto a Bolsonaro, de Brasil, que es otro negacionista. Cuando uno dice negacionista, dice negacionista porque los tipos te dicen no creo, no creo. Niegan todo, no tiene nada que ver con el tema de los golpes de Estado, de las dictaduras. Ahora, son negacionistas cerebrales. Exactamente. La tierra no es redonda. Pero además te está diciendo, además te está diciendo, no creo, porque en Estados Unidos se ha hecho, ha sido propulsor, digamos, de un montón de cuestiones que tiene que ver con el cuidado ambiental, organizaciones que les interesa, no sé si será el gobierno, pero, o sea, cuando él dice que niega, niega todo lo que se viene haciendo de hace más de 50 años. Yo tengo un asterisco, creo haberlo visto, leído o escuchado, diciendo que los humedales de Liberá no tienen razón de ser, al benemérito presidente que sea. Y lo querrá vender. ¿El presidente nuestro? Sí. ¿Pero no te acuerdas cuando dijo un discurso público en campaña, hablando de la contaminación del Paraná, que dijo que las empresas tienen todo el derecho del mundo a contaminar todo lo que quieran? Claro. En el momento que el recurso de agua tenga un dueño, ya ese dueño se encargará de proteger su propiedad. O sea, es un disparate total. ¡Turidículo! No, 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 es un disparate. Eso es, para, la sigla es HDP, no es disparate, o sea, él sabe muy bien lo que está diciendo. Perdón. Bueno, no, les cuento, este Bolsonaro, digo que es otro negacionista, que es exactamente igual, peor no. No, es peor, es mejor, por lo menos es nacionalista, defiende a lo brasileño. Claro. Bueno, cuando estuvo... Le faltan unos centímetros para decir que es terraplanista. Repudiable hasta donde vos quieras, pero este es peor. Sí, es peor. Bueno, cuando él estuvo en el gobierno, en los... ¿cuatro años estuvo? Sí. En los cuatro años de gobierno que estuvo. Sí, cuatro o cinco, no me acuerdo. Lo que hizo en la Amazonia triplicó lo que venía pasando en la Amazonia. Lo que venía pasando en... La deforestación. La deforestación fue indiscriminada, y bueno, nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Y yo les aseguro que investigar sobre eso es llorar. Realmente, lo que han hecho con la Amazonia es llorar. Bueno, Lula lo estaba diciendo, las inundaciones, las últimas grandes que hubo en Brasil son producto de esta deforestación. Exactamente. Y tengamos en cuenta que vive gente en el medio de la Amazonia, porque hay... Vive gente. Viven los pueblos, exactamente. Hay gente viviendo ahí, que se trata de preservar su ambiente, su lugar donde viven, porque... Su forma de vida, en realidad. Su forma de vida, claro. Y no importa nada. Bueno, yo traía esto porque está próximo, porque nos toca, porque también hemos sufrido a nosotros esas consecuencias, porque el agua llegó hasta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Concordia. Concordia. Hasta Concordia, Clorín. No, pero porque no me acuerdo. Hasta Concordia e inundó. Sí, totalmente inundado, ¿no? Bueno, esto traje para hoy. Si queda tiempo, puedo nombrar las empresas y empresarios que tienen permisos de desmonte. Hagámoslo para la semana que viene. Bárbaro. Hagámoslo para la semana que viene, porque ahora todavía nos quedan dos temas. No, pero... No van a entrar los dos, pero bueno. Inclusive, la cuestión de... A propósito, no digo nada, la cuestión del irresponsable, el gasto, ¿cómo se llama? ¿El presupuesto? No, 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 no. Ay, perdón, perdón. ¿El costo? Lo que uno gasta, lo que uno compra, lo que uno vive, irresponsable. El consumo. El consumo irresponsable, ¿no? Porque el consumo irresponsable no se puede. No hay que hablar acá, porque para hablar del consumo irresponsable... Roberto, estás tomando mucha Coca-Cola. Sería bueno, sería bueno que la semana que viene hablemos directamente de las empresas, para que no se pierdan en el medio del informe y hablemos de señalarlas con el dedo. Claro, 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 claro. Bueno. Sí, vamos a un separador, Guillermo, y ya volvemos con alguno de los dos temas. Tiempos de resistencia. Resistir es reinventarse. Bueno, el próximo lunes se cumplen 50 años, parece mentira, a los que estuvimos en Plaza de Mayo en la época del velorio, en el Congreso, perdón, para el velorio de Perón. Se cumple medio siglo de la muerte del general Juan Domingo Perón, sin duda alguna el personaje político más importante de la Argentina del siglo XX. Habrá que discutir el papel que jugó Eva Perón, pero yo creo que fue el político más importante. Evita era otra cosa, era una líder, lo que sea, pero no era política, propiamente dicho. El primero de julio muere Perón. Estadista, diría yo, y Evita no era... No, no era estadista. No era estadista. La jefa espiritual. La jefa espiritual de la nación, sí. Bueno, murió el primero de julio, ahora vamos a hablar de él. El 12 de junio, en el medio de una especie de apriete de sectores económicos que querían romper con el pacto social, por el cual había inflación cero, a la mañana tuvo una discusión grande con algunos referentes, y se corrió la bolilla, esto fue el 12 de junio, se corrió la bolilla rápidamente como un reguero de pólvora por todos los medios informativos y demás. Y no había redes sociales. No, no había redes sociales, que Perón quería renunciar. Y era verdad, estaba harto, dijimos, bueno, si no me van a dar bolilla, si no me van a obedecer, hablaba de los factores económicos. El 12 de junio. El 12 de junio. Venía del primero de mayo, aquel acto en la plaza de mayo, bueno, en el que tuvo su enfrentamiento verbal con el peronismo de izquierda, con Montoneros y todo el peronismo revolucionario, y él me parece que se daba cuenta de que esos exabruptos que tuvo, al hablar, cuando llamó al sector de izquierda peronista estúpidos, estúpidos que gritan, y después llamó imberbes. Y a él se le rompió con eso lo que venía haciendo de tiempos inmemoriales, que era ponerse por encima de todo el movimiento y laudar a favor de unos, a favor de otros. Parece que se dio cuenta que quedaba... La teoría del péndulo, quizás. Claro, claro. Y el bonapartismo también, que dicen desde la izquierda. Se ponía por encima de las clases y laudaba. Y me parece que además se recurrió a hablar en plaza de mayo, en esa manifestación improvisada, porque me parece que se dio cuenta que quedaba preso de la derecha peronista y él tampoco quería eso. Él quería laudar y oscilar entre unos y otros según le convenga. Estaba muy enojado él con la derecha peronista, con la izquierda peronista. La derecha que lo rodeaba con López Regalacabeza le había hecho creer y él también se prestó a creerlo, de que en Ezeiza lo querían matar. Por eso fue los balazos, no tenía nada que ver con eso, los balazos en Ezeiza cuando dio el vuelo el 20 de junio del 73, un año antes. Pero bueno, me parece que quiere laudar. Y el 12 de junio, improvisadamente, se llama a movilización. Perón, la gente va de manera espontánea, mucha gente, empleados públicos. De hecho, me acuerdo que no pude llegar, yo iba al colegio todavía y no pude llegar, bueno, se hizo demasiado rápido, fue muy espontáneo. Se nota que los cánticos de la gente, no sé si ahora vamos a poder escuchar alguno en esta grabación que tenemos de ese discurso de Perón, unos cuatro minutos para escuchar, la gente no cantaba consignas políticas de las tradicionales, de las agrupaciones. Cantaban Perón sí, otro no, dale pocho, dale, dale pocho, que se quede, que se quede. Porque en un momento dado que él dice tenemos enemigos, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, no eran consignas políticas, eran consignas casi de cancha. Era cancha de aquella época que las hinchadas eran mucho menos sofisticadas que lo que son ahora, no son empresas prácticamente, una hinchada de fútbol. En aquella época en la cancha se cantaban esas cosas. Pero bueno, vamos a Guillermo, si te parece ponemos a partir del minuto ocho de esa grabación, para escuchar a Perón desde los balcones, la última vez que habló al pueblo argentino. Compañeros, esta concentración popular me da a mí el respaldo y la contestación a cuanto viste con un bien. Compañeros, por eso deseo agradecerles la molestia que se han tomado de llegar a esta plaza. Yo, yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la república Nuestro deseo de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas, esas consignas que más que mía son del pueblo argentino nosotros las defenderemos hasta el último aliento. ¡Aplausos! 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 Compañeros, para finalizar deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las aventuras y la felicidad que merecen. ¡Aplausos! 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 Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Ya llevo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Bueno, el discurso histórico de Perón del 12 de junio unos días antes menos de 20 días 18 días antes de fallecer esa frase quedó para la historia llegó en mis oídos la más maravillosa música. Cuando decía que Perón se daba cuenta que había quedado en manos de la derecha encabezada por López Rega hay que contar que se lo notaba en este discurso dubitativo en su voz digo, no en los conceptos sino en su voz estaba muy lúcido pero le costaba respirar le costaba la voz estaba media no estaba sólida como estaba siempre eso fue el 12 de junio el 6 de junio cuando él empieza a tener algunos encontronazos con gente muy cercana a él o sea cuando se da cuenta que había quedado en manos de un sector que era un sector vuelvo a repetir la derecha peronista le organizan un viaje a Paraguay para que se entreviste con el presidente dictador Stroessner que le había dado asilo en el 55 esto hay que decirlo cuando a Perón lo derrocan y la verdad que Perón no estaba en condición tenía 78 años estaba bastante débil su salud bastante frágil estaba sometido al estrés de volver a la presidencia en un país convulsionado teniendo que aguantar la economía andaba bien la economía los salarios subían había inflación cero pero había tensiones políticas adentro del propio peronismo y bueno eso lo terminó de destruir y con esa salud destruida 78 años organizan el viaje a Paraguay no lo llevan uno de los médicos contaba en un libro que se hace sobre eso sobre ese viaje tenían que haberlo llevado en un auto calefaccionado pleno invierno calefaccionado al aeroparque y de ahí a Asunción no lo llevaron esto es para agarrarse la cabeza pero está en la historia lo llevaron en avión hasta Formosa ahí en helicóptero que los médicos cuentan que el helicóptero sí estaba cerrado el helicóptero pero hacía frío en el helicóptero hasta Puerto Pilcomayo ahí lo suben a un barreminas que no recuerdo el nombre de la armada en Puerto Pilcomayo y al bordo del barreminas va saludando desde la cubierta a la gente que desde la orilla por miles se juntaba para saludar a los pobladores lloviznaba no solamente a días fríos sino que lloviznaba bueno lo recibe Stroessner hacen un viste en los desfiles que se pasa revista a las tropas de los presidentes bajo la llovizna y con tres grados de temperatura en Asunción también hace frío la gente cree que en el norte hace siempre calor no después bajo la llovizna Stroessner improvisó un discurso larguísimo dicen como más de media hora Perón lo aguantó a pie firme y después se hizo un discurso breve de Perón y después bueno ya después vino la ceremonia interior en interior donde ya deja de pasar frío pero volvió de ese viaje hecho pedazos muchos creen que ya una vez cumplida la misión de haberse desembarazado de un sector del peronismo querían quedarse con el gobierno cosa que hicieron había que sacarlo a él directamente exactamente y ya la triple A a principios de mayo el 11 si no me equivoco había asesinado al padre Carlos Mujica en un operativo 11 de mayo encabezado por el comisario Almirón condenado muchos años después la triple A lo mata hace simula un operativo guerrillero para hacer creer que que había sido Montoneros y que lo habían matado le sale bastante bien con la cooperación de los medios de prensa de aquella época porque Mujica había roto hacia poquito con Montoneros después de haber sido su guía espiritual el confesor de varios de los dirigentes había roto cuando Montoneros rompe con Perón el primero de mayo en la plaza y Mujica se había quedado del lado de Perón los había criticado públicamente y entonces lo matan y ya cuando muere Perón poco después creo que fue el 7 de julio Perón muere el primero creo que fue el 7 de julio ya se desata el accionar de la triple A de manera desembozada en el pleno centro de la ciudad si no me acuerdo cerca de la 9 de julio matan a Rodolfo Ortega Peña a media cuadra del Teatro Colón claro y bueno por la zona de la 9 de julio en realidad Carlos Pellegrini y Marcelo Té por ahí exactamente hay que decir que Ortega Peña además de ser dirigente del peronismo de base director de la revista Militancia una de las revistas más leídas en ese momento por la izquierda peronista y por mucha gente además era diputado nacional se cargaron un diputado nacional en pleno centro le pegaron un tiro en la cara a la mujer vos sabés que todas las causas que tienen que ver con la triple A por delitos de lesa humanidad porque estos son considerados delitos de lesa humanidad siguen abiertas la mayoría porque están tramitándose con el viejo código no son juicios orales y públicos sino que es un juez que lee escribe todo escrito y hay un montón de causas abiertas que tienen que ver con la triple A que están ahí y que son de antes del golpe por eso hay violaciones de los derechos humanos antes del golpe obviamente tenemos operativa independencia y aparte bueno tenemos centros clandestinos abiertos en la época de la triple A que después se hizo cargo el ejército exactamente la triple A ya tenía detenidos desaparecidos no era un grupo para los más chicos la triple A porque uno habla como si todos supieran era la alianza anticomunista argentina así se llamaba la triple A y básicamente eran parapoliciales algunos habían sido matones en los sindicatos la mayoría eran policías algunos ex fuerzas de seguridad que iban porque les pagaban bien y porque además cuando reventaban una casa se robaban todo después los militares lo perfeccionaron eso en Córdoba era la alianza no en Córdoba el Comando Libertadores Comando Libertadores de América y la CNU y la CNU en Mar de Plata claro la CNU igual era acero y piati amigos míos claro bueno la CNU era un sector político que muchos de cuyos integrantes se sumaron a la triple A pero la que era organización clandestina era la triple A y armada que mataban llegaban varios autos encolumnados a un barrio con las escopetas asomadas por las ventanillas bajaban rápidamente ya tenían los datos de qué casas ir tiraban la puerta abajo y se llevaban siete y ocho militantes militantes villeros militantes dirigentes de izquierda sindicales los llevaban un descampado los fusilaban y juntaban los cuerpos y los dinamitaban así procedía la triple A bueno el desmanejo por parte de Isabelita de la triple A es una de las justificaciones que utiliza el golpe de estado para exactamente para darlo así que es este el accionar que no sabía controlar y ese accionar y ese accionar dura hasta hasta el golpe después del golpe se suman algunos de la triple A que eran policías muchos de ellos a los grupos de tareas de la dictadura vos tenés por ahí datos sobre actos que va a haber el lunes va a haber un solo acto un solo acto es el que organiza Axel Kicillof en la quinta de San Vicente la quinta que era de Perón y de Evita que compraron el 46 que es el museo y ahora está desde el 2006 está el mausoleo que guarda los restos de Perón y va a haber ese acto solamente va a ser al mediodía Axel Kicillof sería el único orador habrían confirmado su presencia el gobernador Quintela de La Rioja ¿eso cuándo es? el primero el lunes el mismo lunes el mismo lunes y Siloto de La Pampa Inz Frank de Formosa todavía no confirmó su presencia y la agenda de Cristina Fernández de Kirchner para ese día es este nadie la conoce así que no se sabe si va a ser algo la cámpora si Cristina va a ser algo en el en el Instituto Patria en función de eso la única que va a ser algo que es de la cámpora es este Florencia Santut parece que Mayra Mendoza que está en campaña ya no, no que ella tiene a cargo el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y se van a hacer varias actividades que tienen que ver con el tema cultural de murales que se van a inaugurar todo en la misma Quinta de San Vicente y en el museo así que ese va a ser el único acto previsto para el primero de julio si ya no hay alguno acto más y bueno la idea es esta foto y yo estaba escuchando recién las palabras de Perón habría que sentarlos a todos las tribus que hay diseminadas de peronistas sentarlas a todos en un gran teatro y pasarle 10 horas de los discursos de Eva 10 horas de los discursos de Perón porque muchachos están haciendo un papelón no hay que pasarle no sé si los escuchan o no los discursos de mi ley porque pasarles 10 horas a los discursos de Perón no no para que se acuerden para que se acuerden de lo que era porque se han olvidado se han olvidado de todo lamentablemente se han olvidado de todo perdóname que es terrible diciendo no se olvidaron responden intereses si claro bueno también no se olvidan de nada no no por eso te iba a decir que hay una de las 20 verdades no recuerdo el número del peronismo que dice que aquellos que en nombre del movimiento trabajan por un caudillo no son peronistas este deberían releer un poco la historia te digo el hecho de que vaya Quintela al acto de Kicillof más Silioto por ahí se suma alguno más ya tres gobernadores habla de que se empiezan a alinear los planetas para algunos ayer hubo una reunión de economistas de distintos sectores del peronismo la convocó Guillermo Moreno este fue acá en el pasaje Barolo pero fue Felletti en representación de Kicillof fue Fraschina en representación de Máximo Kirchner fue de Mendigura en representación de Maza fue más gente bueno estaba Berni no sabemos en representación de quién mandó de sí mismo sí seguramente mandó gente de su equipo técnico Grabois para converger en un modelo económico sin perjuicio que después cada uno siga su ruta políticamente pero diciendo bueno pero si llegamos al gobierno cualquiera de nosotros vamos a proponer esto que pasa por la reindustrialización del país me parece que empiezan a hacer algunas señales firmó concilió todo por el tema del Banco Provincia con el Banco de la Pampa y ahora también parece que con Quintela también va a firmar convenios interbancarios digamos sí que dicen que también estuvo este me olvido el nombre ¿de quién? no Moreno el otro el que está ah Pichetto el hijo de Pichetto Pichetto no estuvo pero estuvo el hijo que fue no estuvo faltan sectores que no estaba Rodríguez Sá por lo menos no sé si estaba no tengo claro pero digamos de los sectores que están en danza los más importantes estaban porque digamos Máximo Quínez es PJ en este momento el presidente del PJ y lo manda a Frachina uno de sus economistas de comida que fue el director de la ANSES si no me equivoco o subdirector de la ANSES director adjunto porque estaba esta chica de Mar del Plata Fernanda Raberta y el número 12 era Frachina hombre de Máximo Quínez así que bueno se empiezan a engañar los planetas che hace dos días se cumplió el aniversario de Costec y Santillán pero son las 17 y 59 no hacemos yo te diría que tanto eso como lo de las empresas que están deforestando con nombre y apellido lo hagamos la semana que viene pero que no lo dejemos pasar no porque la lucha de Costec y Santillán recordemos que hay 5 todavía detenidos por manifestar porque recordemos que murieron en una manifestación es la masacre de Avellaneda conocida así en el 2001 así que recordemos que siguen presos agentes siguen abriendo presos políticos y yo quiero recordar una cosa ya nos vamos todos se lo cargan a Dualde Dualde tuvo que renunciar finalmente por la masacre la policía convocó a elecciones la policía que lo mató fue la policía bonaerense el gobernador era Felipe Solá Felipe Solá que siempre cae parado ese tipo atravesó por todo el barro y nunca siempre con los zapatos limpios estuvo 10 años y medio con Menem estuvo con Dualde estuvo después con la alianza con Bernal Báez y con Macri en el 2009 ¿Quién era el ministro del interior? ¿No era Rutao? No, Aníbal 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 Aníbal, sí Aníbal Estuvo con Alberto Con Alberto el canciller Aníbal Fernández Sale por todos los indemnes Che, nos estamos yendo La hermana es Piola No la conozco Sí, canta es cantante de tango es Piola es kirchnerista Nos estamos yendo gente el viernes que viene hasta ahora volvemos con Tiempo de Resistencia Hasta aquí Tiempos de Resistencia Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18 Tiempos de Resistencia La Resistencia es colectiva